Crece la tensión en Minneapolis. Pese a un toque de queda, la ciudad estadounidense vivió el lunes su segunda noche de protestas por la muerte de un joven afrodescendiente a manos de la policía. Decenas de manifestantes se congregaron frente a la estación de policía de Brooklyn Center, el suburbio donde Dante Wright fue abatido el domingo. La policía ordenó que se dispersaran y les disparó granadas lacrimógenas. En total, 40 personas fueron detenidas y varios miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas leves, según fuentes policiales. Wright, de 20 años, murió tiroteado por un agente durante un control de tránsito. Según imágenes difundidas por la policía, oficiales sacaron al joven de su vehículo e intentaron esposarlo, pero él se resistió y volvió a sentarse en el auto. Una oficial sacó entonces su arma de fuego en lugar de su taser. Una pistola eléctrica inmovilizadora y le disparó a Wright. No queda claro por el momento cómo es que la agente, que fue suspendida, confundió su arma con el taser. Conocí personalmente a Don Wright. Él era como un hermano menor para mí. Lo veía todo el tiempo en Brooklyn Center, se juntaba con mis hermanos y cuidaba a su bebé. Estaba presente, era un padre activo y eso es bueno. Necesitamos más padres negros activos en la comunidad. Este nuevo caso se produce mientras se lleva a cabo el juicio por la muerte de George Floyd, también en Minneapolis y a manos de la policía en mayo del año pasado. Unas 260 personas han muerto a manos de la policía en lo que va de 2021, según la Organización de Derechos Civiles, ACLU. Gracias por ver el video.